...condenar en los términos más enérgicos el intento del presidente Pedro Castillo de dar un golpe de Estado poniendo de su parte al ejército. Y a los militares peruanos felicitarlos por haberse identificado con las leyes y haber rechazado este rol de comparsas que quería infligirles el expresidente. Creo que todo esto puede verse de una manera positiva para el Perú. La manera como se ha resuelto tan rápidamente este golpe de Estado, este intento del golpe de Estado, para repetir una vez más lo que ocurrió con Fujimori a los dos años de tomar su presidencia. Gracias a lo cual tenemos por primera vez una presidenta mujer en la historia del Perú. Creo que a Dinamo Luarte lo que hay que pedirle es que forme un gabinete de ancha base en el que todos los peruanos se sientan representados. Y creo que este es un momento más bien optimista y feliz para nuestra patria.